Música Muchas gracias señores, muchas gracias Ya están corriendo allá en San Isidro Están corriendo Y uno acá, ¿qué hacemos acá? Ladrando, ladrando como un pichicho Pero no es nada Vamos a guardar la platita para mañana Mañana lunes Palermo Bueno, vamos a hacerles oír Que papá, pero Reguizamos solo Alzan la cinta Parten los tungos Como saeta Al viento veloz Estrapa el pulpo Alta la teta La mano experta Y el ojo a visor Siguen corriendo Doblan el codo Ya se acomoda La internación Es el maestro El que se rima Y explota un grito El ensordecedor Le guisamos solo Quitan los nenes De la popular Le guisamos solo Fuertes repiten Los de la policía Le guisamos Le guisamos Viento y peludo No más Ya está el puntero Del pulpo a la par Le guisamos Al trotecito No más Y el pulpo cruza El disco triunfa No hay duda alguna Que la muñeca Es su sentido Y gran decisión De lo que ocurre Por la cabeza Con gran estilo Y con precisión Llevando a Pingo A la victoria Con tal dominio De su cosecheo Que lo distingue Con mucha gloria Mezcla de asombro Y de admiración Vamos Ey, salmos solo Quitan los nenes De la popular Le guisamos solo Fuertes repiten Los de la policía Le guisamos Y el pulpo Peludo no más Ya está el puntero Del pulpo a la par Le guisamos Al trotecito no más Y el pulpo cruza El disco triunfa Arriba, le guis Son las expectativas Del caúr Le guisamos bien Con el peludo no más